A dos años del inicio de la toma que dio origen al campamento Calameños Unidos, el mediodía de este martes dos bandos protagonizaron una pelea en el frontis de la gobernación provincial del LOA, Gresca, que una de las afectadas detalló, se originaría en el cobro de subarriendos y amenazas de muerte realizadas por un dirigente. He pedido que nosotros nos arrodillemos, le pidamos a él disculpas, ahí arrodillando, ¿quién es él señorita? ¿Quién es él? No, jamás lo voy a hacer, para eso hay leyes con papeles, y voy a hacer hasta las últimas consecuencias, si me tengo que ir de aquí, pero me voy con la frente bien en alta de acá de Chile. Por su parte, Juan Navarro detalló que esta mujer habría mandado a personas a matarlo, y cuenta cómo los vecinos salieron a defenderlo. Hay una señora de nacionalidad peruana que me envió gente con antecedentes penales, con reclusión nocturna, a matarme. Si no es por los vecinos que acudieron rápidamente a un centro asistencial, no estaría aquí dando esta declaración. El vecino está acá también, lo apuñalaron a él, él prácticamente dio la vida por mí, y solamente pedió a la fiscalía que por favor, reguarde mi seguridad. Por su parte, Marilú denuncia que Navarro habría cobrado hasta 300 mil pesos a las familias por alojarse en la toma, dineros que no tendrían justificación, pues no se han generado ni arreglos ni avances en la toma. Hay mucha gente, el 50% nuevo, dos meses, un mes, han pagado señores de 300 mil, 400 mil, 100 mil, han pagado de todo. Hasta ahora hay personas que le están pagando por abajo mensualmente 10 mil, 6 mil, y le dan así a él. Eso lo que hace es corrupto, tiene que irse de ahí de la toma. Mientras Navarro llamó a demostrar estos cobros con evidencias. Bueno, lo que dice, lo comprueben, que lo comprueben las personas, porque yo creo que aquí se hace todo esto ante unos testigos, con todo lo que corresponde, porque hablar es re fácil, pero comprobémoslo. Divisiones que es primera vez que ocurre, sin embargo, peleas como estas preocupan a la ciudadanía, especialmente a aquellos que viven cerca de la toma a calameños unidos.